19 de septiembre no se olvida. Esta fecha es importante en México. Los sismos de 1985 y 2017 son considerados de importancia mayor y grave por el Servicio Geológico Mexicano, pues acudieron al país y afectaron a miles de vidas a lo largo del territorio. Estos sucesos nos hacen recordar la importancia de mantener la guardia alta, tanto en materia de respeto a los reglamentos de construcción como en medidas de protección civil, además de resaltar la solidaridad y la fuerza de voluntad que siempre ha prevalecido entre los mexicanos. Soy Cintia López, yo Influyo.